¡Suscríbete al canal! Los misterios que hay en la Brawl Talk del día de hoy Chicos, vamos a hacer hoy un vídeo especial En el cual vamos a destripar Vamos a sacar todas las teorías posibles Porque estaréis todos de acuerdo conmigo Y quiero ver esos likes De que la Brawl Talk de hoy Ha pasado algo muy raro Así que, dicho esto Chicos, vamos a darle Recuerda, suscríbete Activa la campanita Y déjate un pedazo de super mega like Así que... Chicos, vamos allá Vale chicos, hemos tenido lo que es Como veis chicos, todos en la Brawl Talk Que bueno, nos han enseñado el nuevo Brawler Nos han enseñado sus skins Nos han enseñado todas las novedades que salen en la Brawl Talk Pero hay un vídeo que mucha gente se pensaba que era fake El por qué los 8 minutos Y chicos, vamos a detallar Porque el Star Park Es lo que más Da que pensar Así que chicos, vamos a ir paso por paso Y vamos a ir desendrañando Los misterios Por el momento parece un anuncio corporativo De una empresa japonesa coreana Antigua, vale Son, para la gente de la industria Eran las típicas Los típicos anuncios O los típicas propuestas empresariales Que se hacían para nuevos inversores Vale, esto a nivel industrial Se veía mucho sobre los años 70, 80 Con lo cual ya deslumbramos de que es como un vistazo al pasado Pero siempre tocando ese toque futurista Vemos que tenemos el nuevo logo de Brawl Stars Con el Star Park Chicos, como veis es una maqueta Lo que decía Son las típicas presentaciones que se hacían antiguamente Ya que no había el 3D Y no había toda la tecnología que hay actualmente Vale, para hacer las presentaciones empresariales Vemos como un pequeño musical Como que presenta el Star Park Y ojito que empezamos chicos Vemos aquí Dos figuras Y son dos figuras claras Tenemos A Colt Y tenemos A Selly Evidentemente a la Selly no se le parece mucho Porque bueno, nuestra Selly Tiene el pelo morado Tiene el pelo largo Pero el Colt lo clava Con ese pelo Con ese tupe O sea, ojito que lo clava Con lo cual, vamos Aquí vemos Más adelante tenemos Evidentemente Tenemos el área Vemos a ese Dynamite Saliendo esa carretilla de la mina Como hemos visto en miles y miles De vídeos de Brawl Stars Evidentemente Aquí chicos, sin duda No se si lo sabéis Este es Gale Evidentemente no es el Gale de nieve Tampoco es el Gale Del Brawl Pass De la segunda temporada De Tara Vale, que tenía ese toque Ambientado en ese toque árabe Pero, ojito Si lo veis Es clavado O sea, es clavadísimo Con lo cual ya tenemos a Selly Tenemos a Colt Tenemos a Gale Ojito que vemos un barco pirata Recordar chicos Las skins de Carl Capitán O sea, tenemos una ambientación pirata Que tuvimos en la actualización Del año pasado En el mes de diciembre Importante Aquí chicos Si os fijáis Tenemos dos partes Tenemos En el lado izquierdo Tenemos Una ciudad tipo urbana Que sería dando un poco Ese guiño A Surge A la actualización De hace poco Y luego en el lado derecho Tenemos justamente Lo contrario Tenemos esa ambientación árabe ¿No? Un poquito Dándole La ambientación De el bazar De Tara Con lo cual chicos Ya podemos Dislumbrar Y podemos desentrañar Que este Este park Este parque Está Ambientado En casi todos Las ambientaciones De Brawl Stars Aquí chicos Luego tenemos El típico Japonés Coreano Chino O lo que sea No le he pedido el DNI Ni se lo voy a pedir Que chicos A nivel industrial Es el que suele hacer Las presentaciones De los nuevos inversores ¿Vale? ¿Vale? Entonces bueno Un poquito Aquí da la bienvenida A lo que es Posible inversor Lo que os decía chicos Del nuevo Star Park ¿Vale? Chicos Esto me recuerda Mucho a las A las presentaciones Industriales De los años 70 ¿Vale? Que yo no estuviera Pero si que me las contaban Mi Lo que son mis familiares Aquí objeto Aquí tenemos Tenemos una ambientación De Mortis Chicos ¿Veis? Ese toque De cementerio Y luego En el fondo Lo que es en el fondo Vemos el mapa total De Star Park Con lo cual chicos Se parece mucho No se si lo sabéis A Portaventura Y a Terra Métrica Que tiene sus diferentes Ambientaciones Muy importante Chicos Muy importante Seguimos con el vídeo Porque es que En este vídeo Podemos sacar Muchas cosas Ojito Porque tenemos Hay una nave espacial No se chicos Esa nave espacial En un futuro Que ya hemos visto El juego de 8 bit Que había naves espaciales Y es Una temática Que aún No hemos llegado A tocar Las naves espaciales Ojito Que puede haber Algún futuro Skins espaciales De Es que no Es que no lo sabemos Es que puede haber Cualquier cosa ¿Veis chicos? Vemos otra nave espacial Justamente en el centro Redonda O sea Nos falta Esa temática Es posible que llegue Algo De naves espaciales O del espacio Aquí lo decía chicos Se vuelve a repetir Otra vez La nave espacial Vemos en el fondo Que hay diferentes Logos ¿Vale? Diferentes logos De el Star Park Justamente Está justamente Encima de la mesa Con lo cual chicos Quiere decir Que podemos Ver O podemos ver En un futuro Próximos logos Diferentes De Brawl Stars Chicos Esto todo son teorías Mías ¿Vale? No es nada confirmado ¿Vale? Que lo tengáis Completamente claro Aquí evidentemente Con tu ayuda Uniremos a gente Y demás Volvemos a ver La nave espacial De momento chicos No vemos nada más Bueno Vemos ahí a los niños Y demás Les saluda Ojito Ojito chicos Aquí paramos Tenemos varios temas Tenemos ese pingüino Que puede ser Una skin De Mr. P Tenemos Esa lámpara mágica Del genio Y ojito chicos Que ahora Viene aquí El sombrero De poco El sombrero De poco Vemos una piruleta Que es justamente La piruleta Que tiene León en la boca Piruleta O chupachú Pero bueno Básicamente Va por ese Por esa línea Ojito Que hay una Hay una pata De pulpo Chicos Recordad Robo de regalos El evento De robo de regalos Que salía ese barco Y que tenía Esos tentáculos Con lo cual De momento Chicos Estamos recolectando Imágenes Que van en relación A diferentes Brawlers Y además Y además Chicos También estamos viendo Imágenes O detalles Que implican La ambientación Luego chicos En la parte de arriba En el cuadro Vemos ahí Como esa Camarera Retro De los años 80 80 más o menos Que era cuando Bueno las camareras Iban con esos Con esos patines Con lo cual Le daría un toque A esa ambientación Retro Que tuvimos el año pasado Cuando salió El nuevo brawler Vivi Y la nueva skin De bull Y la nueva skin De león Así que chicos Ojito que vienen Cositas muy chulas Ojito al dato Evidentemente Es como una atracción Que a lo mejor En un futuro Veremos alguna Alguna nueva Ambientación de genio Con esa Con esa lámpara Girando Puede ser Ojito que aquí Vemos una peluca Una peluca Que puede ser Una nueva skin De Shelly Teorías Teorías Chicos Vemos un Muñeco de nieve En la parte Trasera Que no descarta Un nuevo brawler Para la época De navidad Chicos Que se acerca navidades Puede ser Un nuevo brawler O una nueva skin No lo sabemos Vemos chicos Que el tío Que está detrás Tiene una escopeta Que es la escopeta De bull De toda la vida Porque la de bull Tiene dos cañones Y la de Shelly Tiene uno Y luego vemos Esa mujer Que está encima De una alfombra Mágica Que da esa Esa ambientación A A Tara A Sandy Con lo cual chicos Vemos muchas cositas Muchas cosas Que relacionan A Brawl Stars Paramos el mapa Tenemos aquí Más Tenemos Un cactus Que evidentemente Ese es un spike Con todas las de la ley Tenemos Una máquina Recreativa Similando A 8 bits Tenemos Un oso Simulando La skin O el oso De Nita Y luego Tenemos también Una cabeza De un Frankenstein Que evidentemente Señores Ese es Frank Es Frank Es Frank O sea chicos Es que es Frank En todas las de la ley Aquí evidentemente Bueno Están viendo lo que es Esto es real Y ahora el oso Le pega un bocado Por acercarse Vale Que eso chicos Lo vamos a ver Más adelante Vemos ahí al fondo Vemos ahí al fondo Ese Mr. Peek Que está como discutiendo Con ese señor En ese despacho Que no No O sea No acabo de entenderlo Aquí evidentemente Le ha pegado el murisco Volvemos a ver Otro platillo volante Nave espacial Chicos Dislumbro Que la próxima ambientación Puede ser espacial Vemos muchas naves Vemos las naves Del juego de 8 bit Hemos visto Tres naves espaciales Eh Ojito al dato chicos Que estamos recabando Mucha información Teóricas Volvemos a ver La ambientación de Mortis Evidentemente Ahí está Tenemos a Mortis Tenemos La ambientación Futurista Vale Del evento robótico Y evidentemente Luego nos enseña Lo que es el parque central Vale Que ahí hace El simulante Como que él está desde fuera Y le pega Y bueno Eso es Está muy gracioso La verdad Está muy gracioso La verdad Que está currado Ese efecto Eso es un croma Y está muy bien currado Ojito porque Ahora nos vamos Al bar Y nos faltaba Barley Y aquí tenemos A Barley chicos Con esa poción Con esa Pócima De veneno Evidentemente Que le está pidiendo ahí Y es que su voz Es que su voz Chicos Evidentemente Le tira Y le quema La mano O sea Es la pócima De ataque básico De Barley Aquí luego Tenemos una tienda De regalos En la tienda de regalos No podemos sacar Mucho detalle Aquí pues evidentemente Vemos un globo Vemos ese gorrito Que muchos creadores De contenido Recibieron Hicieron vídeos Que está el tema De las tarjetas Por ahí Que aún no sabemos Qué significado tiene Pero ¿Es posible Que Supercell Vuelva A abrir La tienda? ¿Es posible? ¿Es una teoría? Me gustaría Así que es verdad Que hemos visto Que ha abierto Una colaboración Con Line France Con Brawl Stars Con Amazon Pero Podría ser Que lo vienen A abrir la tienda Otra vez Sería algo interesante Y yo Veramente chicos Compraría Sin dudarlo Vale O sea Están entusiasmadas Con lo cual Es algo que puede venir En futuro Porque no están Entusiasmadas ahora Y están Hablando Cara a futuro Luego chicos Aquí un poquito El parque Volvemos a ver A Mr. P Es un parque Un poco complicado Porque veis en el fondo Que lo que son los Primero van los padres Con los niños Vale Que ahora luego Veremos la final Pero vemos al fondo Que lo que es la montaña rusa Se acaba O sea Cae ahí al vacío O sea Es algo muy extraño Ves que ahí se atasca O sea Con lo cual quiere decir Que la curva No tiene ningún sentido Y aquí chicos Aparece Los niños solos Y os quito el detalle Porque El niño Se tapa la capucha Y la capucha Es verde Como la de león Y volvemos a ver En el fondo Naves espaciales Ahora que chicos Os quito que vemos Aquí este señor Pintando Que da la sensación De esa Bea Vale Vemos ahí a esa Bea Vemos ahí un paraguas Que no le ha hecho sentido Y luego en el fondo Vemos a un arquero Que pone Boom Boom Que a lo mejor Podría ser una nueva skin De boss Superhéroe No lo sabemos Y aquí evidentemente Vemos una abeja Como he dicho Simulando a A Bea Ojito que la abeja Está conseguida Y ahora aquí de repente Nos vamos a una animación Muy rara Que no tiene nada que ver Que es una cosa Muy rara Simplemente No la acabo de entender Pero vemos ahí Una mariquita Y vemos una abeja Recordad chicos Que Bea tiene dos skins Tiene la de abeja Y tiene la de mariquita Aquí paramos Tenemos Frank Evidentemente De lanzador Tenemos A Vivi Bateando Aquí chicos Tenemos Evidentemente ¿Veis ese casco? Ese es Jackie Esa es Jackie Sin dudarlo Y tenemos En el carro A Carl Ese es Carl Evidentemente Los dibujos chicos Tienden a ser A los años 70 Con lo cual Evidentemente No están clavados Pero Sin duda Son ellos Son Jackie Y son Carl ¿Vale? Aquí tenemos a Colt Ojito que tenemos Ahí un cartel Que pone Schoolcret Ojito a ese cartel Tarabazar Y ahí había un cartel Detrás que ponía Hotel Ojito Aquí luego vamos Aquí a tres polluelos Que no tiene Que son pajarrato Que no le ve mucho sentido A esto Aquí tenemos La comida De Frozen Ratios Que bueno No acabo de entenderlo Y aquí vemos Ese Vivi bateando Vemos a 4 o 5 zombies Y vemos como la cabeza Le despide a Frank Y aquí el tío Se queda solo Y aquí no lo veis Porque estoy yo aquí en medio Pero hay una chica detrás Que aparece detrás Que está como que Está muerta Y la están retrocediendo Recordad chicos Que en la radio Decía que como que Vea Había No perdón Como que La gordi Vale Como la gorda Como yo le llamo Pam Había muerto Entonces puede ser que sea Ese tipo Y luego chicos Aquí vemos como El chino O el coreano Se mete dentro De una Mina Como pidiendo dinero Vale Que bueno Puede ser muy similar A Dinamai Vale Porque Dinamai Le encantan las gemas O le encanta el dinero Vale Y es como que Está pidiendo dinero Vale Esta parte Es un poquito Es un poquito Rara Vale Aquí luego vemos Como que el chino Entra en una sala En un reactor Como en peligro Ojito que en el fondo Hay unos robots Ojito que pueden ser Los robots De pelea Robótica Y aquí hay un momento Y aquí hay un momento Raro Porque parece Que es el mismo chino Pero con barba Con lo cual Da la sensación Que como que Viaja en el tiempo Es posible chicos Que haya ambientación De viaje en el tiempo Es algo Es algo muy Raro Es algo muy Muy curioso Y sigue diciendo Que invirtamos Vale Como que Pero creo que no se refiere Al tema del dinero Sino que sigamos Jugando a Brawl Stars Que vienen cosas Chulas Que vienen cosas Muy guapas Chicos En Brawl Stars Volvemos al parque Y chicos Hasta aquí un poquito Mis teorías De esta De este musical O esta ambientación Que nos pusieron En la Brawl Stars Del día de hoy Volvemos a ver A Spy de fondo Vemos el baile Vemos una vez El logo Del Star Park Y chicos Como dice El futuro es tan brillante Como una estrella Fugar Así que chicos Hasta aquí me despido Espero que os haya gustado Este pedazo De video De teorías Y sin nada más Chicos Nos vemos En el próximo video Torneo Sorteo En el canal De Titolor Sagram Chao Chao Y hasta luego Sagramillo